En la hora ciudadana y constitucionalista, nuevamente hoy, queridas amigas, amigos, distinguido auditorio de todo el mundo, gracias por la deferencia de su preferencia, amigas, amigos, en temporada, en tiempos, que la gente le dedica a nuestras y nuestros adelantadas y adelantados, es decir, a nuestros fallecidos, comúnmente conocidos como muertos, no quisimos basar por desapercibida la importancia y la trascendencia de estos días que comercialmente se le conoce como día de muertos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, ¿cuántos millones no han perdido la vida? Billones, yo creo, durante toda la historia de la humanidad. La misma división de la historia antes y después de Cristo, parte precisamente de ese nacimiento y fallecimiento de Jesús Cristo. Y de ahí, bueno, el antes y después de Cristo, pero bueno, desde la aparición de los seres humanos, ¿cuántos muertos no han habido? Pero no nada más seres humanos, también especies, especies vivientes en general, con la famosa extinción, extinción de muchas especies vegetales y animales. Especialmente queremos dedicarle hoy este programa a nuestros muertos, nuestras muertos, nuestras muertas y es el primer punto y otro punto que vamos a tratar es la gran invitación, la invitación a una gran alianza social nacional plural rumbo al 2018 en la búsqueda de un país constitucionalista. Estamos todavía en plena o ya en el epílogo, como lo queramos ver, entre comillas, de la conmemoración del centenario de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Constitución, un siglo que, no obstante, sus más de 500 reformas, pero con 5 o 6 postulados que todavía cobran una vigencia muy importante y muy urgente en Marco Antonio Patiño, va a ser de rápido, de rápido, el concepto constitucional de democracia que se aplicara en este país, consistente en un verdadero mejoramiento, no empeoramiento económico, social y cultural del pueblo. Pareciera que la constitución dice empeoramiento, porque cada vez el pueblo está peor, el país está peor, sí o no. Un justo y equitativo reparto de la riqueza, fomento al empleo, que la autoridad real y verdaderamente sirva al pueblo, que se cumplan y promuevan los famosos derechos fundamentales entre los cuales hay un gran caudal de disposiciones que de aplicarse algunas de ellas, otra situación imperaría en nuestro país, Fernando Sánchez. Entonces, queremos concatenar, vincular todavía la conmemoración del centenario rumbo al 2018 para que en el 2018 incida o influencie esta gran alianza social nacional en la búsqueda de ese país más justo, próspero y equitativo que está en la Constitución Nacional. Y ese es el segundo punto. Y el tercer punto, la invitación al gran foro nacional 15 de noviembre en Naucalpan, donde asistirán más de 500 personas en un plano. En un teatro bicentenario de Naucalpan. Más de mil. Y exacto, hay otro punto, creo que son los puntos que habíamos tratado. Así es. Y para ello, amigas y amigos, contamos con la destacada presencia, les agradecemos estar aquí, del presidente del FENOC, del Frente Nacional de Organizaciones Civiles, ¿es correcto? El FENOC, Marco Antonio Patiño, que contempla a cuántas organizaciones, este Marco Antonio. 500. Más de 500 organizaciones sociales o civiles a nivel nacional, es el presidente, el representante de ellos, a través del FENOC, Marco Antonio Patiño. Gracias por tu presencia, Marco Antonio, nuevamente aquí, en la hora ciudadana, ciudadana y constitucionalista. Y también con Porfirio Venegas, presidente de... De la Unión Nacional de Derechos Humanos, Transportistas, Comerciales, Campesinos e Indígenas. ¿A cuántos agremiados contempla más o menos? Tenemos alianza con varias asociaciones, contamos con una mayoría también de ciudadanos que están integrados. Y también estamos haciendo la invitación para que nos acompañe en el día 15 de este mes, noviembre, al Teatro Bicentenario de Naucalpan, al Foro de Procuración de Justicia y Acceso a las Condiciones de Igualdad. ¿Y tu unión podría participar en esta gran alianza social, nacional, plural, rumbo al 2018? Así es, estamos dispuestos también a pertenecer a esta alianza para fortalecer al país. Exactamente. No tanto es la búsqueda de cargos, no de ocupar cargos públicos, sino realmente que el país se transforme desde un punto de vista real y verdaderamente ciudadano. Así es. Esa es la alianza y ahí estamos. Nuestra líder. Bien. También contamos con la presencia del presidente de Vertebración Ciudadana, don Iván Manjarret Meneses. Muchas gracias por la invitación. Además, dirigente del Parlamento Constitucional Nacional, plural, eres fundador. Así es, para que haya legalidad en este país y un orden social de verdad. Muchas gracias, Iván. Y la presencia de Crisón, Crisón Galicia. Crisón Hernández, apoderada legal de la Asociación Un Crisón de Oportunidades de Naucalpa del Estado de México. Aquí estamos con ustedes. Pues también estás invitada a esa gran alianza social, nacional, plural, rumbo al 2018, Crisón. Le agradezco la atención porque para nosotros es un punto muy importante que le hace falta al país. Gente comprometida que realmente asuma su responsabilidad. Para que en esto, de aquí y en adelante, veamos que realmente nos interesa México. Que nada más lo decimos y no lo hacemos. Pues, muchas gracias, Crisón. Y en un momento te volvemos a dar la palabra. Gracias. También Fernando Sánchez. Gracias, Fernando Sánchez, por estar aquí. No, muchas gracias. En el foro permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales. Gracias. Gracias por tu presencia. Dirigente de qué organización? Tengo, soy líder social de varias organizaciones. Tengo un grupo homogéneo llamado Fernando Sánchez, dentro del PAN, que conlleva a todo el grupo de trabajadores, salarial y patronal y comercio popular. Muchas gracias, Fernando. Y está también Hugo, José Hugo Díaz García. Dirijo la red de asociaciones rurales y metropolitanas, la cual agrupa alrededor de 35 asociaciones civiles que trabajan en diferentes temas, como es la seguridad pública y privada, aspectos de educación, de salud, apoyo a comunidades indígenas, educación, salud, etc. Pero además me formo parte de la organización en el área de alianzas políticas y como el compañero que el licenciado Román Díaz lo indicó, la importancia de hacer un homenaje con motivo del Día de los Muertos a los muertos que se nos han adelantado, considerando los aspectos de los ocurridos en la Primera y Segunda Guerra Mundial y más cercanamente en México a partir de la Revolución Mexicana hasta los muertos con motivo de los sismos ocurridos en septiembre pasado. Adicionalmente también plantearon la problemática y alternativas de solución para el caso específico de la Ciudad de México. Muchas gracias Hugo. Y Lidia Vela del Frente Nacional. Defensa de los Derechos Humanos. Y de Contra Injusticias y Arbitariedad. Bueno, pues gracias a nuestros distinguidos invitados, amigas y amigos y desde luego gracias a ustedes por la deferencia de su preferencia. Bueno, pues vamos a darle la palabra en ese contexto, si bien lo tienen, a la licenciada Crisol Galicia, como habíamos quedado. Bueno, pues yo le agradezco la invitación que le hacen a nuestra organización de esa gran alianza, porque yo creo que sí es cierto, el país... Gran alianza social, nacional, ciudadana, ¿verdad? Así es, así es, porque ya México nos lo pide y es una responsabilidad que tenemos los mexicanos con ella y no la estamos asumiendo, nada más buscamos culpables. Yo creo que aquí el buscar culpables no nos está dejando nada porque estamos viendo las consecuencias ahorita, porque estamos en estado de indefensión y lejos de sentirnos apapachados, que nuestro gobierno, así es, nuestros funcionarios, la gente que está responsable de nuestro país no ha sido capaz de hacer sentirnos, protegernos a nosotros como mexicanos. Estamos viendo todas las reformas que estamos viviendo que lejos de ser para bien, parece ser que pienso todo lo contrario. No sé por qué han modificado la constitución si no la hemos ejercido, así de simple. Entonces, agradecemos y el foro que estamos invitando para el día 15 de noviembre, para nosotros es de suma importancia, porque el Poder Judicial que se está haciendo, o no estamos preparados el Estado de México para llevarlo a cabo, desarrollarlo, porque hemos tenido muchos problemas. La ciudadanía se encuentra en estado de indefensión, la inseguridad se está desatando precisamente por ese estado de indefensión que nos estamos encontrando, porque ni los policías municipales están preparados, ni los funcionarios que la ejercen, que tienen que ejercer la justicia, lo están haciendo. Hicimos la invitación directamente al fiscal que ojalá y nos acompañe. Y es con la idea de no queremos señalarlo como responsable, sino al contrario, decirle en qué le podemos ayudar a la ciudadanía para que nosotros, como sociedades civiles que trabajamos los 365 días del año, nosotros ser conscientes también con la gente de que necesitamos asumir esa responsabilidad, porque también de nosotros depende de que esto funcione o no funcione. Entonces, y no solo de sernos responsables, sino también el ser conscientes y ya no buscar culpables. Es todo lo que tengo que decir. Ojalá y no se puedan acompañar al foro. Es el 15 de noviembre en el Teatro Bicentenario, es en Naucalpan a las 10 de la mañana y esperemos que contar con la presencia del fiscal y la consultora y aquí con el licenciado Román que también va a estar, para ser parte de alguna de las mesas en las que nos va a acompañar. Ojalá podamos contar con su apoyo de ustedes el día del 15 y el de la asociación, ¿cómo se llama? Apimac. Apimac y la del Frente Nacional Doriano. Que alguna de sus organizaciones también nos puedan acompañar en el 15 de noviembre. De esas 500, no quiero 500, que sean nada más unas 10, 10 tenemos. Depende si va a dar chupe y comida. No, ¿qué pasó? Van a decir que te van a matar el hambre y la verdad es lo que leo. Muy bien. Gracias, Marisol. Crisol. Digo, Crisol, perdón. Claro que sí. Sí, pues, te agradecemos tu presencia, Crisol, y cuentas con nosotros ahí. Te parece bien que hablemos sobre el amparo, la constitución y la justicia en México. Ese tema te lo desarrollamos. La justicia, la constitución y el amparo en México. ¿Te gustaría que le hablemos sobre eso? Sí, sí, muy bien. Sería la justicia o justicia, constitución y el amparo en México. Perfecto. ¿Te parece bien que tu servidor hable sobre eso? Sí, me gustaría. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Sí, la aceptamos. ¿No les veo la cara de que sí? No, yo sí. Yo sí, ya hasta le pusimos el título. Es que no se los veo contentos. Yo ya hasta le puse el título, ¿está bien? Gracias, no, excelente. Si vamos a hablar, si el foro va a ser sobre justicia y... ¿Cómo le digo? Es justicia y la justicia. Y acceso a la igualdad. Y acceso a la igualdad. Gracias. Pues, yo creo que tiene que ver con la constitución y el amparo, ¿o no? Así es. Me apunto a hablar sobre ese tema. Y la constitución y el amparo. ¿Está bien? Está bien. Mi presidente del FENOC. Lo que usted diga, mi general. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues, a continuación le damos la palabra a Iván o Hugo. Hugo. Ah, perdón. Sí, adelante. Gracias. Estimado teleauditorio, quiero referirme al primer punto que mencionó el licenciado Román Díaz con motivo del Día de los Muertos y la conmemoración. Efectivamente, si recordamos, los muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a la historia universal, fueron más de 20 millones de muertos en esa Primera y Segunda Guerra Mundial. 20 millones. Más de 20 millones, ¿verdad? En la revolución, en la Primera Guerra de 1917 y posteriormente en la de 1940-45, recordemos a líderes políticos como Hitler, Stalin, Rudolf, que participaron, pues, de manera muy trascendental en los resultados de dichas guerras, justificada o no, muchos dieron su vida por un ideal, por una causa de lograr una sociedad más justa y equitativa, de un mayor progreso, de luchar contra la iniquidad, contra la mala distribución del poder, etc. Y de manera similar, pues, también, en el caso de México, tenemos la experiencia de la Revolución Mexicana de 1910, hace 117 años, va a ser dentro de tres semanas, para el 20 de noviembre, y en donde se estima que murieron más de un millón de mexicanos, tanto en la guerra dirigida por líderes o caudillos sociales como Emiliano Zapata o Francisco Villa, o los federalistas, ¿verdad?, que también fue en torno a un proyecto de nación diferente por tanta injusticia que había en esa época, tanta pobreza, tanta desigualdad social, que a 100 años nos pone a reflexionar si realmente valió la pena de que hayan muerto tantas gentes, y tal vez sea mejor hacer los cambios de manera gradual, ¿verdad?, y reflexiva y con participación de toda la ciudadanía, sin hacer uso de la violencia y de las armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, a 100 años de eso, pues, también ha habido otros fenómenos sociales trágicos, ¿no?, que han causado muchas muertes, como el movimiento del 68, y más recientemente, por fenómenos naturales, los sismos de septiembre del 7 y del 19 de septiembre, con una intensidad de 8.2% primero y del 7.1% en la escala de diciembre, y que ha causado la muerte de cuando menos 400 muertos y impacto en la economía de la población que vive tanto en la zona sur del país como de la zona centro, ¿no? Y precisamente, ante este nuevo contexto de la problemática que vivimos, tanto a nivel nacional como de la Ciudad de México, en donde observamos, pues, de los malos gobiernos, han estado perdiendo rumbo y no han logrado solucionar los problemas de desigualdad y de pobreza, de una creciente inseguridad pública, de un crecimiento urbano desordenado, ¿verdad?, muchos de los cuales se explica por los intereses de empresas desarrolladoras muy ambiciosas que violaron las reglas de la ley inmobiliaria para construcción de edificios y casas, y ahora estamos viendo las consecuencias. Pero aunado a eso, también hay problemas de creciente inseguridad pública, como lo comentaba la compañera, no solamente en el Estado de México, también aquí lo estamos viviendo en la Ciudad de México, en delegaciones como Tlágua, en donde inclusive, supuestamente, estuvo involucrado la autoridad local, el delegado, ¿no? Entonces, este tipo de problemáticas, aunadas a la insuficiente oferta de servicios públicos en materia de agua, en materia de recolección y tratamiento de la basura, del transporte público y la contaminación ambiental que se está generando, obliga a un cambio de rumbo a luchar en las próximas elecciones por un mejor gobierno, más eficaz, con más transparencia y rendición de cuentas, en la solución de estos problemas. Por ello, convocamos a toda la ciudadanía, y especialmente a las organizaciones de la sociedad civil, a participar de manera organizada, como se dio en el mismo sismo, de la respuesta de la sociedad civil de manera espontánea, esa solidaridad, esa unión, por apoyar a los afectados por los sismos, y que nos hace tener esperanza y ser optimistas en torno al potencial que tenemos como sociedad para lograr cambios y transformaciones de esta gran ciudad. Gracias por su atención. Y gran país, ¿verdad? Y gran país, por supuesto. Pues gracias, Hugo. Gracias. Me permiten unos segundos, el recordar a nuestros muertos, bueno, se me viene a la mente a algunos fundadores de nuestras organizaciones, como por ejemplo Erasmo Morales, ¿te acuerdas de Erasmo? Sí. Presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria, Obrero y Popular. Erasmo, un saludo, también gran fundador de APIMAC, a Francisco Aro Rodríguez, presidente de la CIFEM, a Micaela Rangel, a Socorro Vázquez, a Adolfo, Jesús, a María, a Catalina, a Lupita, en fin, muchísimos. A todos nosotros. ¿A quién? Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, también, ¿verdad? ¿Quién es más? Vaya nuestro... Manuel Cloutier. Manuel Cloutier, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro, claro. Los grandes, Gómez Morín, González Luna. ¿Quién es más? Colosio, Luis Donaldo Colosio. En fin, muchísimos. Por eso va para todos. Por eso decíamos que billones, yo creo, ¿verdad? Sí. Billones de seres humanos que se nos han adelantado. Que se nos han adelantado. Muñoz Ledo todavía vive. Pero sí, pero ya se está muerto, no le han avisado. No, no sabemos salir de ti. Bueno, yo dije que ya murió. Muñoz Ledo, Luis y Quintana. ¿De cuándo murió? Lo que pasa es que no le han avisado. ¿Verdad? Bueno, pues continuamos en este foro permanente los grandes temas. Recuerden que abrimos también el espacio para todas y todos los líderes y ciudadanos y organizaciones del país que quieran participar aquí, en este foro permanente. Adelante con don Iván Manjarrés Menezes, presidente de Vertebración Ciudadana. Del Frente Nacional. Bueno, en esta ocasión, hablando del Día de Muertos, en conjunto con FENOC del licenciado Marco Antonio Patiño, se editó este libro que sacamos en 2014 y nuevamente estamos presentando, de Luis Donaldo Colosio, la conspiración del autor Juan José Miró, un libro actual, interesante, dado que habla de otra línea de investigación del caso Colosio y habla muy de cerca del ya muerto Tratado de Libre Comercio en aquel 1994 como eje del fondo del asesinato de Luis Donaldo Colosio, además de aquel caso que está Pelón, que sigue vigente. Yo quiero entregarle este ejemplar al licenciado Román Díaz Vázquez y anunciar que en el Comité Directivo del PAN en Cuauhtémoc próximamente, y les avisaremos vía este medio, tendremos la presentación con el autor del libro, Juan José Miró, de este importante texto que está más que vigente en este rundo de 2018 de la elección presidencial. Le hacemos entrega a un colosista destacado, Michael Ramón Díaz Vázquez, y pues también lo vamos a invitar para que nos dé su muy particular punto de vista en esta presentación del libro junto con Miró, ya que Luis Donaldo Colosio estuvo días antes de morir en Xochimilco, y Román tiene una anécdota muy interesante. Se incorpora con nosotros nuestro aspirante a concejal de Cuauhtémoc, Federico Aguilar, del Partido Acción Nacional en Cuauhtémoc. Bueno, retomando, el licenciado Román Díaz Vázquez, a pocos días de la muerte de Colosio, lo tuvo en Xochimilco a su lado, así como estamos en estos momentos, y hubo un detalle muy interesante, una paloma que nos gustaría, Román, que nos compartiera previo a que también lo hiciera en la presentación del libro en Vasconcelos 78. Muchas gracias, Iván. En primer lugar, gracias por este detallazo. Nosotros creemos que cualquier obsequio, o que un obsequio, independientemente de lo que sea, es muy importante, y mínimo la gratitud correspondiente. Puede ser incluso el saludo, la amistad, el afecto. Pero además, un libro, pues con mayor razón, gracias. Pero este libro, además, por tratarse de Luis Donaldo Colosio, como lo mencionabas, ¿verdad? Gracias, Iván, nuevamente, por otro más de tus grandes detalles, otro más, ¿eh? Es todo un caballero, Iván Manjarrés Meneses, gracias por este otro nuevo detalle de tu parte. Lo hago excesivo, con aquí nuestros invitados especiales, este libro también es para ustedes. Gracias. Lo comparto con ustedes. ¿Está bien? Para que lo vayan, ven echan un vistazo, si gustan. Y bueno, también sacarle copia en su momento. Y en torno a lo que me pide Iván, quiero mencionarles que efectivamente, en el mes de febrero, no, enero, en enero de 1994, a principios o fines de diciembre de 1993, Colosio estuvo en Xochimilco, y a su servidor lo invitaron y nos tocó la fortuna, o en suerte, o como sea, estar sentados junto a él, así como está Iván en este momento. Pasaron los días de ese evento y alguien me habló y me dijo, Román, saliste en Proceso, la revista Proceso, y ya voy, compro la revista Proceso, y tiene la foto al frente de la revista de Colosio, el rostro de Colosio, y el título es Colosio en el Limbo. La empiezo a ojear, la revista, y son como 10, 12 páginas dedicadas a cómo iba la campaña de Colosio. Salen cuatro fotos nada más. Una, donde está Colosio con seis, siete personas en un evento social, político. Otro, donde está Colosio subiendo en un vehículo. Otro, donde está en ese tiempo el presidente de la República en turno. Y en la última página está Colosio con las manos abiertas. Su servidor a un lado, me tomaron aplaudiéndole. Termina el balance en la campaña de Colosio que hizo Proceso en enero del 1994 con la siguiente cuenta o relación. Dice la revista, pero a veces ni las cosas bien arregladas salen bien. O las cosas arregladas salen bien. El niño Enrique Ramírez se acerca a Luis Donaldo Colosio para entregarle la paloma. Esta es la lanza abuelo y cae inmediatamente al suelo o al piso. Se acercan los colaboradores de Colosio y dicen, no, 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 nada de premoniciones. Nada de premoniciones. Lo que pasa es que la paloma estaba entumida. Y en tiempos o por tiempos de muertos, y hablando de fallecidos, lamentable y desafortunadamente, Colosio es o pierde la vida un mes y medio aproximadamente después de ese evento que lanzó la paloma. ¿Fue premonición o no preguntaríamos? Quedó registrado en la revista Proceso. Ahora en la presentación del libro, les voy a llevar copias de ese artículo que está en la revista Proceso. ¿Qué te parece? Me parece excelente. ¿Cuándo sería la presentación? Aproximadamente tres, cuatro semanas. Estamos en trámite del auditorio. Estamos invitando a gente de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, de otras asociaciones civiles, porque es un tema que abre la campaña 2018. Es un tema que nos hace reflexionar, porque al hablar del Tratado Libre Comercio, que ya se cayó afortunadamente, de un Tratado Libre Comercio que Donald Trump parece que es el segundo padre de la independencia mexicana, porque al ponernos el muro nos va a hacer que nos hagamos responsables de los problemas, pues es el eje central del tema del libro. Y yo creo que es motivo de un análisis profundo, no solo de la muerte de Colosio, sino lo que ahí viene, ya que el eje central es el TLC, que en aquel tiempo un personaje, Ross Perot, lo atacaba, y hoy un personaje, Donald Trump, lo enterró. Entonces, descanse en paz, Tratado de Libre Comercio, gracias a Dios. Claro, pues sí, pero bien, gracias. Y Dalman Javier Meníces, presidente de Vertebración Nacional. Ciudadana. Ciudadana, perdón, pero nacional. Nacional, muy nacional, sí. Muy bien, gracias. ¿Qué nos falta? Fernando y Porfirio, ¿verdad? Así es. Adelante, Fernando Sánchez. Muchísimas gracias, Omar. Como siempre, un gusto acompañarnos en esta mesa, compartirla con ustedes, sus proyectos e ideas. Gracias, gracias al televidente. Ahorita, con motivo al Día Festivo de Muertos, yo quisiera verme en el compromiso de dar una dedicatoria al doctor Emilio Vargas, amigo, nuestro amigo, hermano, Cristian Vargas, y así como a mi padre, Fernando Sánchez Ramírez, que hoy, este año, lamentablemente, se nos adelantaron. Son grandes líderes, grandes líderes en todo tipo de campos, pero más que nada en los humanos. Líderes sociales como ellos hacen falta hoy en día. Líderes sociales como ellos hacen falta para dirigir esta nación. Bien dicen que ahora sí que los valores se muevan en casa. Tal parece que los funcionarios de hoy en día no tuvieron la mano. Así que los nuevos funcionarios, los que van por acción nacional, independientes y de otros partidos, esperemos que se hayan tenido en su casa para esta jornada 2018. Yo soy aspirante a aconsejar por la Delegación Cuauhtémoc de Asretorio Guerrero. Así me complace acompañar en una gran planilla a varias gentes que, entre ellas, tienen valores, tienen moral y tienen una causa civil y es responsable para sacar este mundo, este país, adelante. Muchas gracias. Gracias, Fernando Sánchez. Y ahora continuaríamos con... Bueno, nos sumamos a lo expuesto por Fernando Sánchez en torno a ese gran mexicano, ¿verdad? Hacemos de otro aplauso fuerte. A tu papá. Sí. Y este... Por favor, un aplauso fuerte para Fernando Sánchez. Para todos los muertos ya, por días de muertos, ¿verdad? Y bueno, quiero agradecer la presencia de destacadas dirigentes que van llegando. Si gustan, por favor, acá pasar al frente para darles un aplauso, porque sabemos de la trayectoria de su lucha. Claudia y Chely, ¿verdad? Bienvenidas, mis líderes, también, por favor. Bienvenidas. Qué bienes lo que alcanzaron a llegar. Porfirio, no te vayas, por favor. Ya vas a hablar ahorita, gente. Por favor, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Miren, les agradecemos su presencia. Por favor, si alcanza la cámara, cubrirlas, por favor. Está Patricia Lemón, Claudia, Irma Vaquero, gran luchadora. Irma, por favor, si gustas pasar por aquí. Miren, gracias, destacadas líderes, dirigentes sociales, luchadoras sociales. Entonces, nos consta que han estado desde hace mucho tiempo buscando, luchando y trabajando por un país más justo, sí o no, más próspero y equitativo. Pati, por favor, vente para acá, véngase. Por favor, compañera. Gracias por su presencia. Estamos casi ya terminando la hora ciudadana y constitucionalista. En el foro permanente para líderes de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales. Irma, por favor, bienvenida, Irma. Y hoy le dedicamos el programa a nuestros muertos, por días de muertos. Así es. Yo creo que justo y necesario, ¿no? Y también estamos lanzando, por esta situación que existe en el país, una convocatoria a una gran alianza social nacional plural rumbo al 2018 para independientes o sin partido y también de partido. Que tengan nada más, real y verdaderamente, esa vocación e intención de un país mejor, ¿no? Claro. Democrático. Democrático, en fin. Entonces, está Porfirio, presidente de la Unión Nacional de... Mucho gusto. Mucho gusto. Transportistas indígenas, comerciantes. Está nuestro compañero también, que... Ah, también es para aspirantes este foro. Así es, candidato. Con o sin partido, él es aspirante a concejal. Juan, tu nombre es... Sí, coordinada en el Partido de la Unión Nacional. Es compartido también, él es aspirante por el PAN. Así es. Aquí han venido de Morena, del PRD, de todos los partidos. Y también independientes, ¿verdad? Sí. Está Iván, si no conocen. Iván, Iván. Iván, Iván. Iván, Iván, Iván. Está Marisol. Marisol. Marisol, Galicia. Marisol es la que les viene y no es de Perú. Está Hernando Sánchez. Está Hernando Sánchez, Hugo. Hugo. Y Lidia Vela. Lidia. Pues bien, querido auditorio, ¿quieren dar algún mensaje? Vamos a ir a Porfirio, ¿qué les parece? Para que se encanchen mientras, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Claro. Cascando lo que comentaba nuestra compañera Crisón y los demás compañeros, pues lo que México necesita es una impartición de justicia realmente equitativa. Así es. Nosotros les hacemos la cordial invitación y al público televidente para que el día 15 de este mes nos acompañe al foro que se va a llevar de justicia en México y de igualdad. ¿En dónde y cuándo? Es el día 15 en el Teatro Bicentenario en Naucalpa. Va a haber destacados turistas, ponentes, como el infusado Román. Ahí vamos a estar. Se va a invitar a procuradores, gente que imparte justicia. Queremos que la justicia sea equitativa y que las familias de México tengan acceso a ella. Irma, Irma, iré cerrando la cámara. Claro. Entonces, aquí lo que queremos es que lleguen, nos visiten, inviten gente. Mencione, por favor, es importante que mencione dónde es, es importante la dirección, invítenos, en qué auditorio, en qué lugar, el horario, en qué día. El día 15 de noviembre, el foro se va a realizar en el Teatro Bicentenario en Naucalpa, Estado de México. ¿Qué dirección es? Es de 10 a 12, el día 15. ¿Y cómo se llega? ¿En qué dirección es? ¿Cómo se llega? Exactamente frente al Palacio Municipal está el Teatro Bicentenario. El Palacio Municipal de Naucalpa está el Teatro Bicentenario. ¿Cuál es la finalidad de este foro? De que las familias conozcan y aprendan cómo tener la justicia y el acceso a ello. ¿Quién organiza el evento? Lo organizan varias asociaciones. ¿La sociedad civil? La sociedad civil, exactamente. ¿Quiénes son los que encabezan, los nombres que encabezan este evento? Hay unas destacadas juristas que están apoyando para llevar a cabo este foro. Pero esa es la finalidad, de que aprendan a cómo conocer la justicia y tener el acceso a ella. Entonces, la invitación es para todo público, televidente, asociaciones civiles y el público en general. A ustedes, si les hace la cordial invitación para que nos acompañen, es de aprendizaje. El licenciado Román Díaz va a ser uno de los ponentes. Adelante, un aplauso. Gracias. Adelante, Hugo. A propósito, a las compañeras que también hemos planteado la importancia de continuar apoyando a los afectados por los sismos de septiembre pasado. Recordemos a los 400 muertos, empezando por la tragedia que ocurrió en el colegio Réxamen, de 19 niños y 19 adultos. Pero también en otros lugares, como en condominios de familiares, en los girasoles, en Coyoacán, en la colonia Roma. Aquí está el testigo, el compañero Iván. En la Condesa, la colonia del Valle, en Linda Vista, ¿verdad? Entonces, queremos hacerles la exhortación a continuar participando activamente como organizaciones de la sociedad civil para supervisar y vigilar los recursos disponibles para apoyarlos. Por parte, tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones. Ya pasó un mes y medio y a la fecha todavía no se les ha ayudado a muchos de los afectados, sobre todo que tienen sus departamentos destruidos o edificios caídos. Acabo de platicar con uno de ellos y me dicen que a pesar de las gestiones, el gobierno les responde con otras condiciones o requisitos para poder tener acceso a estos recursos. Y no es justo, ¿verdad? Entonces, está la propuesta de crear un fondo nacional de alrededor de 60 mil millones de pesos y un consejo ciudadano precisamente para supervisar y vigilar que el dinero se destine exactamente para los afectados y no que se desvíe para otros fines políticos o a gente que realmente no fue afectada. Entonces, queremos enfatizar y darle su debida importancia a esa propuesta de fortalecer organizaciones ciudadanas para vigilar y promover que se haga justicia rápida y exterita a los afectados por los signos. Nosotros somos de Contraloría Ciudadanos y venimos de una junta en donde estuvimos viendo precisamente ese problema. Nosotros estuvimos reclamando que por qué se les quiere dar crédito en vez de regalarles las casas con los fondos que fueron donados por los diferentes… ¿Por el mismo internacionales o los gobiernos de otros países? Sí. Acabamos de constituir un laboratorio ciudadano en que cabeza este movimiento es el profesor de capacitación del INFO, donde hizo un laboratorio ciudadano de la transparencia y donde hace convocatoria para que se formen comités ciudadanos en la Ciudad de México en las 16 delegaciones. Pero a su vez nosotros vamos a tratar de motivar a la gente del Estado de México y de los estados con la primera, en este caso, la primera iniciativa, gracias a los compañeros que se ven presentes que son candidatos. Ellos también están avalando este proyecto porque es un proyecto de la transparencia, donde ya cada uno de nosotros iniciamos un comité de la transparencia. Entonces, en coordinación con ustedes y con sus propuestas podemos lograr más cosas. En coordinación con los partidos, que también es obligación, pues la idea es empujar, la idea es motivar. Si usted es empresario y usted fue el que le dio el apoyo económico a un delegado, vamos a presionar. Yo por mi parte vamos a hacer convocatoria con prensa cada semana, una vez a la semana, y presionar al delegado o alcalde que va a quedar para que ese alcalde o delegado anterior, que salió desde Alejandro Fernández, desde los octemos, Claudio Chema, y todo lo que es jefe de gobierno y presidencia, vamos a presionar a tres medios de comunicación y vamos a buscar a los empresarios que donaran. Porque esa es la idea. Bueno, si no es que el licenciado Monreal menciona que sí le dieron algún donativo por ahí, pero pues a lo mejor es el extravio o a lo mejor no sabe para qué es, pero nosotros se lo vamos a recordar o se lo vamos a motivar para que de alguna manera cumpla con su trabajo. Porque ellos tienen un presupuesto. La mayoría de los compañeros que estamos aquí somos luchadores sociales. Yo, bueno, los compañeros, desde hace 30, 45 años, y no tenemos sueldos, somos contralores ciudadanos, somos promotores sociales donde nosotros participamos, damos nuestro trabajo y nuestro tiempo para ver cambios, buscando alternativas de solución, en coordinación con algunos partidos que ya hemos visitado, pues tienen la mejor disposición de ponerse a trabajar con nosotros en coordinación, y como obra asistencial, igual que el compañero que nos abre tres puertas con esta televisora. Adelante. Sí, lo que les estaba diciendo, que nosotros estamos descubriendo que no se han aplicado los fondos, porque seguramente ya cambiaron de bolsa. Entonces, ya le hicimos hincapié a la gente que tenemos que descubrir dónde están los fondos y exigir que se apliquen como debe de ser, porque contrario a esto, ellos quieren venderles una casa. Y una casa que sea de 100 metros. ¿Y dónde van a caber las pobres gentes? De 40 metros. Eso es, sí, eso es inclusivo, antihigiénico. Entonces, tenemos que pugnar porque se aclare dónde está el dinero, quién se lo embolsó, que yo ya conozco cómo trabajan, ¿verdad? Entonces, hay que obligarlos que se aplique ese dinero. No nos podemos quedar callados. Entonces, se va a transparentar eso a través de nuestro trabajo y exigirle al gobierno que diga dónde está ese dinero, a qué lo están aplicando, porque ese dinero fue donado especialmente para la Ciudad de México, o para los otros que necesitan también. Pero se vio muy afectada la ciudad y hay muchas gentes que tienen sus casas caídas. Estuve aquí en Edimburgo, sí saben, aquí en la Colonia del Valle, estaban haciendo su ofrenda de muertos y fue una cosa escaloniente, ¿no? Que la gente llorando y todo. ves las cortinas de ahí que vuelan sin vidrios, todo caído, así fue horrible. Y es un edificio grandísimo, ¿eh? No se imaginan en la esquina esa. Entonces, esto se está pasando de... Y ese edificio que dice Irma no salió en la televisión, como muchos edificios que conoce el compañero Iván, que no salieron en la tele y que no son famosos. Bueno, y eso es en cuanto al gobierno, pero por ejemplo, también la banca. Hay varios bancos que están dando ayuda a los damnificados, pero es entre comillas, porque le dan prórroga, por ejemplo, de dos, tres meses y ya no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Le aumentan su deuda, le bajan los intereses y termina pagando lo mismo o más. O sea, es un plan con maña. Entonces, ¿entonces realmente quién está ayudando a los damnificados? Y el banco también pide apoyo para dar donaciones. Dices, es un abuso por parte del gobierno, por parte de algunas instituciones y no es justo. Inclusive, yo tengo conocimiento de que ese dinero ya fue repartido entre gentes de la sociedad civil, o sea, son asociaciones o fundaciones que compiten con el monte de piedad y todos esos enjuagues que son los máximos. Entonces, a mí no me engañan. Y yo hasta no llegar al fondo de eso no los voy a dejar en paz. Yo creo que desde APIMAC, con Román Díaz Vázquez, con Hugo Díaz, con un servidor y el equipo aquí presente, tenemos que hacer una gran comisión por la transparencia, auditar, publicitar, ir a los medios de comunicación y exigir cuentas claras. Son millones que llegaron del extranjero. Son millones de pesos que hay en el Fonden. Y las cosas a seis semanas siguen igual en la ciudad y en los estados. En Oaxaca tenemos conocimiento que Peña nada más se fue a tomar la selfie con Rosario Robles y no han repartido dinero y están devastadas las poblaciones. En la ciudad vemos que hay edificios de clase media alta que ayer Mancera dijo que no aplicaba el Fonden para la ciudad. Yo creo, Román, que con tu gran experiencia como líder de APIMAC, debemos junto con Marco Patiño y las demás organizaciones hacer una gran cruzada por la transparencia para que estos recursos lleguen a todos, tanto a poblaciones abandonadas en el sur sureste, como también a las familias de clase media, media alta, de Del Valle, Roma, Condesa, Centro Residencial, Morelos, porque todos somos mexicanos. Y con tu conocimiento jurídico, con el conocimiento del compañero del InfoDF, sumando esfuerzo, podemos, junto con Hugo, junto con Fernando, con Federico, con Pati, todos juntos hacer una gran cruzada por la transparencia para que estos recursos se apliquen y no se los roben los funcionarios y acaben siendo casas blancas, casas rosas, moradas o del color que sea. Y además, ellos tuvieron otra extra, de que no fueron nada más internacionales los fondos, fueron Coca-Cola, muchas empresas que mandaron mucho dinero, pero artistas que mandaron 100 millones de pesos o de dólares. Sí, no, fue mucho dinero. Entonces, ¿dónde está? Digo, pues no se vale. Y la gente, ahorita ves la ciudad devastada, porque ni siquiera ves gente. La gente, ¿quién sabe dónde se escondió? Ya se fueron a otros estados. ¿Qué pasó? Entonces, toda esta problemática de los sismos y los daños causados en términos de seres humanos y en aspectos económicos por los daños causados a las casas y departamentos de edificios y a la sociedad en general, tanto de la zona sur como centro del país, urge, pues, de un verdadero plan de reconstrucción efectivo. ¿De qué forma? Como lo plantearon aquí los compañeros, que haya transparencia y rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y todos, en una vitrina, esos recursos de los diferentes fondos, tanto del Fonden, tanto del FODE, tanto de organismos y empresas internacionales, ¿verdad? Sí. Y de qué manera va a destinar para ayudar a los afectados y también, en base a ese análisis que se haga, proponer alternativas de solución, cómo hacer las gestiones de manera más rápida, acudiendo al Poder Legislativo, diputados y senadores, para que nos apoyen y aprueben leyes o puntos de acuerdo rápidos que desactiven esos recursos de los fondos y se apliquen de manera rápida, ¿verdad? Solicitando amparos a través de organizaciones como, como nosotros, como dije, el licenciado Román Díaz, ¿verdad? Sí. Y de parte de las organizaciones de la sociedad civil, fortaleciéndonos y poniéndonos en mayor comunicación con el resto de las organizaciones para hacer más presión, partiendo de ese diagnóstico, teniendo presencia en medios para hacer relevante, dar a conocer el tamaño de la problemática y demandar soluciones rápidas, ¿verdad? Ahora, otra cosa, aprovechando ahorita que estamos hablando de esto, necesitamos formar un consejo. Que se reúna la gente aquí y nosotros apoyar para que eso esté supervisado, pero muy de cerca y con lupa, porque no vamos a permitir que se roben eso. ¿Algún comentario, Claudia? Bueno, querido auditorio, amigas, amigos, ya escucharon ustedes el planteamiento de nuestros grandes líderes, dirigentes, Gloria, Isma, Pati, Claudia, Isma Vaquero, Guadalupe, de Hugo, de todos. Les hacemos extensiva la invitación para ese consejo que está proponiendo Isma Vaquero. Estén al pendiente. Estén al pendiente. Les informamos, les recordamos que ya desde el 29 de septiembre tenemos la forma de acreditarlo, de comprobarlo, ya presentamos las primeras demandas en ese sentido o en ese contexto. Los invitamos a que vengan, a que se integren los ciudadanos. No sé si hay alguna propuesta de reunión cuándo y en dónde de una vez para hacerla. ¿De eso ustedes cuándo nos pueden ver? La idea es de ustedes, yo creo que, a ver, perdón, la idea es de ustedes, entonces yo creo que retomando lo que decía Hugo, nosotros nos sumamos con ustedes, nosotros las apoyamos para respetar la participación. Entonces, Iván. Bueno, de la reunión que venimos con las compañeras, con un maestro del InfoDF, Miguel Guzmán, que aparte también hay que apoyarlo porque está luchando por un lugar de consejero, aspirante, comisionado a InfoDF, él nos está invitando en el Sindicato de Telefonistas de la calle Serapio Rendón, este jueves, Serapio Rendón 71, este jueves a las 10, para este fin. Está haciendo un frente nacional por la transparencia, es una persona que nos acaba de decir cómo debemos pedir los ciudadanos de las demoliciones, de los fondos, hay que hacer la tarea porque, como bien decía la compañera de Aucalpan, que ya se retiró, no nada más hay que buscar culpables, también tenemos que buscar. También hay que buscar a Ernesto Cordero, presidente del Senado, para que se haga una comisión especial en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, buscar a la Asamblea Legislativa, que se hagan comisiones especiales, porque no nos puede decir, Mancera, que no aplique el FONDEI, que no saben dónde están los recursos y realmente necesitamos hacer un gran esfuerzo para que esto funcione. Necesitamos que haya comisiones de transparencia en el Senado, pero la más grande comisión es esta que estamos nosotros haciendo como ciudadanos, que está encima de esas comisiones del Senado, del Senado Cordero, de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa, dado que el artículo 39 constitucional nos mandata que la soberanía de la nación recibe en el pueblo y es este el pueblo la máxima autoridad en este país. Y con coordinados con el maestro Román Díaz Vázquez en un esfuerzo sin precedentes, hagamos de esta cruzada de transparencia un ejercicio verdadero. Yo difiero de eso, yo preferiría que fueran puros ciudadanos. Debemos de integrar nuestros servicios y todo entre ciudadanos y después ver qué dice el gobierno, porque si no lo ponemos en manos del gobierno y está en manos de ellos desahuciarnos. ¿Están de acuerdo? Sí, mire. Entonces, ¿cuándo sería la? Yo creo que ya los pesos punto duran, los analizamos. El próximo jueves, Serapio Rendón 71. Pero hay que dar bien una dirección. Serapio Rendón 71. Es Colonia San Rafael. Una vez de ahorita nuestra asistencia. Y la experiencia jurídica que tenemos la ponemos a tus órdenes. Gracias. No sé qué especificar que estamos en la Ciudad de México. En la Colonia San Rafael es el evento Delegación Cuauhtémoc y está cerca, está muy cerca. Jueves a las 10. Jueves a las 10. Sí, mire. Yo creo que las dos propuestas no son excluyentes, sino que hay que verlas de manera complementaria. Así es. Tanto fortalecer la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil a través del Consejo Ciudadano, como impulsar las labores de cabileo y de gestión de recursos ante el gobierno, del poder ejecutivo y ante el poder legislativo, tráctese de Cámara de Diputados, del Senado o de la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Hay que verlo de manera complementaria. No son excluyentes y mientras más unamos esas fuerzas, se van a dar mejores resultados. Nosotros los ciudadanos por sí solos no podemos solucionarles los problemas a los afectados. No, pero nosotros somos contra la orilla y nosotros podemos actuar individualmente. Independientemente. Independientemente. Tenemos que involucrar, Irma, a los que están al frente, que es el nado, como dice Iván, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván, también con tu proyecto, pero tenemos que involucrarlos. Entonces, que sean no nada más consejos, que sean consejos. ¿Qué les parece que vayamos por el consejo que se constituya bien y luego ya? Que sea un consejo y observatorio. Y ya se atina a sus hermanos. Donde seamos consejeros, pero también seamos observadores. Sí, claro. Tenemos que observar lo que van a hacer y sí tenemos que involucrar a los medios. Yo le agregaría y demandantes, pero yo tengo lo del litigio en la gente. Demandamos. No, queremos ser parte cantante, que no nos tengan como adorno ahí. No. Ya después no puede uno ni opinar, porque dicen esto se va a hacer y nosotros somos el gobierno. No, señor. Nosotros somos los que vamos a pedir la acción y nos tienen que contestar como parte cantante. No nos van a tener ahí como muñequitos nada más. Exacto. Ya nos tienen, ya nos tienen, ya nos tienen ahí así. Por eso venimos aquí. Pero tenemos que involucrar a las autoridades porque es su responsabilidad de ellos. Ya no, les vamos a remandar. Son ellos los causantes. Ya tenemos el procedimiento, les vamos a remandar. Y si no atienden, no contestan, tenemos el procedimiento para hacer que... Tienes que invitarlos a concertar, a hablar con ellos. Ahí entre el cabildo. Sí, nada, nada. Primero es el diálogo. Es el diálogo. Nosotros vamos al ministro del gobierno, no nosotros, no a la sociedad civil, sino al ministro del gobierno y con la autorización del poder legislativo. Tienes que involucrarlos a ellos. Pero ahorita estamos pidiendo una cuenta. Es el consejo ciudadano. Pero si nosotros les damos a ellos el poder de que ellos digan y hagan, no, 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 no. Nadie está proponiendo que todos se los dejemos al gobierno. Ahí en la siguiente reunión es donde ya vamos a aterrizar. Los tenemos que tomar en cuenta para que ellos nos tomen en cuenta. Nosotros tenemos que vigilar y fiscalizar cómo se va a administrar y destinar esos recursos. Esa es nuestra función como ciudadanos. Necesitamos ver las cosas aquí. Mi abuelita decía que en el pedir este dar, si vamos con respeto y bien organizados, nos van a recibir y nos van a apoyar, pero hay que con respeto y tomarlos en cuenta. Nadie les ha faltado al respeto. como refiero que decían a nuestros abuelos que en el pedir estén dados. Muy bien, ya estamos con el tiempo ahora sí encima. Aquí yo creo que lo importante es el fondo, la constitución, como van ya desde el consejo, ¿verdad? Consejo ciudadano. Y esos detalles ya ustedes aconsejaremos que los relata. Y vamos a involucrar a la gente que está pendiente de atención. Llaman mujeres, llaman mujeres. No, déjenle mujeres los que están pendientes de que los atiendan y les niegan la atención porque les dicen que el Fonden ni nadie tiene por qué darles dinero. Es una venta. Entonces, están haciendo un acto mercantil de ninguna ayuda. Esa no es una buena respuesta. No, y desagradablemente es un criterio de la Contraloría que van a supervisar. El Fonden dice que es para gente muy vulnerable, pero pues ahorita yo pienso que con esta situación todos quedaron mejor. Todas las clases sociales alcanza para todos. Todos andan durmiendo en la calle, todos andan viendo por su bienestar y no hay respuesta. Ya van para un mes y medio y estos siguen nada más llevándose y nada más la propuesta es mercantil. Se van a vender las casas a tanto. Entonces, ¿por qué? Les prestamos dinero a tanto. ¿Por qué? ¿Dónde está la ayuda? Se están aprovechando de la gente necesitada y no se van. Sería bueno que hablaras Iván de lo de las demoliciones. Es muy importante eso. Pues yo creo que demoliciones, yo creo que la falta de atención a los edificios que están dañados y nadie los ha atendido. Todo eso, nos vemos el jueves a las 10 de la mañana en Serapio, Rendón 71 y con la guía y con la guía del maestro Román Díaz Vázquez hagamos esta comisión de transparencia y sí exijamos al legislativo y al gobierno que cumpla con su obligación y que dé los fondos. exigirles y demandar. Un aplauso para el presidente. Muy bien, muy bien. Por su obligación de una empresa. Ahí está. Muy bien. No, yo le agregaré y demandaremos si es necesario ante todas las entidades que se devuelvan. Que se devuelvan la zona y se devuelvan. ¿Verdad? Bueno, querido auditorio, amigas y amigos, ya vieron ustedes la pluralidad, la diversidad, siempre en un marco de respeto, ¿no? Así es. En el foro permanente de los grandes temas, si no hay algún otro comentario, váyanle pensando, damos la salida, de los grandes temas, de los grandes retos, de los grandes personajes, de las problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales, hoy ya también en el foro a líderes, como ahora todos los aquí presentes, nuestros grandes líderes, gracias nuevamente por su asistencia. También, foro permanente para aspirantes sin o independientes y o compartidos, también para afectados por los sismos y desastres naturales en general y hoy este programa dedicado a los muertos, millones de muertos, por días de muertos, algún tema que se nos vaya, creo que es todo, ¿verdad? también las jornadas constitucionalizas, la convocatoria que hicimos al Consejo Ciudadano enderezado a la rendición y ubicación de todos esos recursos que se han aportado para los afectados por los sismos, ¿dónde han quedado? Muy, felicitaciones por este Consejo, muy buena medida, ¿verdad? Se me estaba viniendo por ejemplo una idea a la mente en este momento, lanzar una convocatoria nacional para que en un registro manden todos los que han aportado y a quién han aportado y los que recibieron esos fondos que informen en qué rindan cuentas, reales y verdaderas, reales y verdaderas, ¿dónde? Y eso sería bien fácil, lanzamos la convocatoria a través de los mismos correspondientes, quién ha aportado, quién ha recibido y en qué se ha gastado eso. ¿Una propuesta? ¿Pueden informar qué tanto lo van a hacer? Sí. Por eso, todo mundo, ¿verdad? ¿No? De entrada es la idea que se me viene a la mente, ¿no? Claro. Entonces, querido auditorio, amigas y amigos, gracias por la deferencia de su preferencia y todos los que gusten participar en este Consejo Nacional Ciudadanos, Ciudadanos, con ese objetivo y la Gran Alianza Nacional Social Plural rumbo al 2018. Les damos las gracias con esas invitaciones y si no hay algún comentario más, firma. Consejo Ciudadano de la Transparencia. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario si no? Muchas gracias. Su servidor, Román Díaz Vázquez, les agradece la deferencia de su preferencia y a todos y a todos ustedes, desde luego. Gracias.